Uf, vamos allá, eh, vamos allá Si la mantengo aquí, me revienta en la mano Yo la dejo ahí, ostras, mira como una tarta de cumpleaños Ahí va el pájaro Madre mía, qué sueño, tío Uf, qué hora es A ver la ventana, Dios, al sol Ostras, qué es eso, verde Ah, es verdad, la plataforma para hacer Que eran los huertos Y luego también para poner ahí el secadero Y todo eso, es verdad El proyecto, buah, tío No sé yo si estoy para currar porque Me duele el cuerpo de dormir aquí en el suelo A ver si termino esta cama Me faltan aquí unas pieles A ver si cazo, venga, vamos allá La sombra ahí, con entusiasmo Voy a pillar estos troncos Que tengo aquí ya preparados Vamos allá Y a ver si se queda guardado, ¿no? Si no se corrompe este archivo Porque es que fue mirar La cámara A ver si se había guardado Y qué va, tío Se había corrompido El archivo, el vídeo Hay que tener cuidado Igual tengo que buscar Alguna cámara por ahí Por alguna maleta Porque es que no No es normal Claro, llevo estos días aquí Me meto en el agua y todo Y claro, estas cámaras al final Aunque estén preparadas Para el agua Pues acaban fastidiando Yo creo que Claro, me meto encima Contra la gentuza esta A limpio golpe Y al final se fastidia Ay, quiero que quede todo bien registrado, ¿no? Para que cuando regrese yo a mi casa Pueda subir todos estos vídeos a YouTube Oh, sí, señor Diedra se llamará el canal Ya lo tengo todo pensado Pero de momento esto es lo que toca Sobrevivir Encontrar a Tikismikis ¿Dónde estará el joío, tío? Se lo llevaron en mi cara Ostras, yo creo que estoy ganando superpoderes Porque no es normal lo que estoy saltando Cuatro metros o así Estoy hecho todo un atleta Salta, salta, salta Oh, sí, señor Un atleta Encima tengo un hambre ahora mismo A ver Ay, Dios mío A ver Eh, un conejo ¿Ha caído algo en la trampa? Oh, sí, un conejo, tío Perfecto Lo siento, conejo Espera, voy a poner esto otra vez Por el palito ¡Levántalo! ¿Cómo pesa? Me ha costado ponerle el palo Pero ahora mira ¡No! ¿Qué has hecho, conejo? ¿Lo has matado a tu compañero? No, ¿por qué? ¿Por qué, conejo? ¿Dónde estás? Se fue Míralo Se va corriendo ¿Qué le has hecho a tu conejo? O sea, a tu A tu compañero ¿Lo has matado? Con poderes telequinéticos Esto no funciona Eh, tengo comida aquí Bah, pero esto Este conejo Que es el de la buena suerte o algo Que es que es inmortal el tío ¡Adiós! Ya me he cabreado Me he cabreado No quiero ahí Magia negra Creo que me han hecho vudú Pero, ¿a quién quieres llamar? ¿Hola? Sale todo el rato el walkie Ya no controlo mi mano Eh, ¿ha caído otro? No me fastidies Otro más Pues nada Esto funciona Mira que no hay nada No hay zanahorias ni nada Y estos caen No, otro Que sabe si Bueno, no sé Yo creo que están deshidratados o algo Y les da un chungo Una insolación o algo A ver, ¿necesito piedras, no? ¿O qué más? Si algo más Piedras, palos Piedras, palos Bricolaje Vamos allá ¿Esto qué es? Un pájaro Pájaro Y se murió Y plumas Dame plumas Sí, señor Madre mía Esto es a tope A tope A tope Kill Bill Con la katana Kill Bill Sí, señor Oh, Dios mío Ahí vamos Ahí vamos Tenemos ya la hoguera otra vez No, me falta una ¿Por qué? Eso será No ¿Qué haces con la cabeza? Por favor A ver, piedras Piedras ¿Dónde hay más piedras? Ah, tengo una idea Espérate Esto de aquí se puede volar Y yo tengo dinamita Y tengo de todo Tengo bombas Por aquí también Creo que voy a poner una de dinamita ¿Sí? Vamos allá Esto es peligroso No, no hace falta el libro Equipa Uf Vamos allá, ¿eh? Vamos allá Oh, Dios mío Si la mantengo aquí Me revienta en la mano Yo la dejo ahí ¡Ostras! Mira como una tarta de cumpleaños ¡Oh, iba el pájaro! Y voló Y yo volé de él ¿Qué es eso que vuela por ahí? Aparte del pájaro He visto algo moverse Raro Como una roca No sé Cosas muy raras Por cierto Esta katana Descubrí Cómo hacer Para que sea Venenosa A ver Combinar 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 Ahí está Y ahora es venenosa Es Perfecta, macho O sea Si ya era buena la katana Pues ahora imagínate Vale ¿Qué hay aquí? ¿Dónde está el...? Aquí está ¿Qué hay aquí, tío? ¡Eh! Balas Y piezas de pistola Tío Y una calavera Por si acaso Vale Interesante ¿Dónde está eso, tío? Mira aquí está Arma vieja 4 de 8 Buah Anda que no queda Yo voy a aprovechar Estos troncos Que han salido Volando Oye, perfecto Esto es tecnología punta Bueno, punta No sé yo, eh Un... Meter ahí dinamita Es que parecía una... Una vela, tío De cumpleaños Ahí Puesta Le he puesto de pie ahí No sé Esto igual convendría a comer, ¿no? ¡Oh! Perfecto, tío Dale al fuego Fuego mágico Espanta mosquitos Vale, coge aquí carne Ostras, estoy... Buah A tope Con la carne Pon ahí una chuleta Igual dos Vale El menú de hoy Y a ver Lo de los conejos Tengo dos pieles Tengo dos pieles De hecho Uno de cervatillo Es verdad Maté uno Ah, podría hacerme la cama Yo soy tonto, tío Tengo una idea Tengo sed Ahora me acuerdo Estuve en un campamento Ahora veremos Vamos a ver Ah... Equívate con esto Vamos al agua A ver, con cuidado Salta De aquí no puedo pillar agua Pues no Parece que no funciona Cuidado A ver, coge de aquí agua Esta es no potable Pero aquí vamos con este agua Y vamos a una hoguera O sea, la hoguera que tengo yo arriba Para que hierva Y así es potable La hago potable Sí, señor A ver, vamos allá Aquí la tenemos ¿Se puede comer ya la comida? Perfecto A ver, ¿la puedes dejar ahí? Señor No, ahora ¡Mira, estofado! Esto para hacer... De hecho está saliendo ahí ¡Qué rico estofado! Mira el conejo ¿Quieres celebrarlo? Ven aquí, ven aquí No te vas Pues yo voy a seguir Pillando troncos de aquí Han caído unos cuantos, ¿no? Este árbol Y alguno más Y este de aquí también ¿No? Aunque, ¿dónde están los troncos? Mira, por aquí están rodando Madre mía Cómo les gustan los troncos, ¿eh? Rodar por el suelo Como si fuesen niños Vale, esto por aquí Y este otro Vale Pues igual pillo esto, ¿o qué? O no hace falta Ostras, ostras Espérate, espérate Come algo Que si no, mueres ¿Puedo beber agua? Bueno Comer Al menos sí Está un poco negro, tío Se ha quemado esto La carne Eh, 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 eh Me deshidrato No, 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 no Uf Al límite, chaval Pilla la cazuela Voy a poner otra chuleta Porque parece que Me alimenta poco Tengo mucho hambre No me ha llenado el estómago Vale, pues me voy a pillar Esos árboles Los troncos que hay por el suelo Mira los conejos Qué felices son No oleis a conejo muerto por ahí Ahí va Que me hundo A ver, ¿dónde están los señores troncos? Por aquí veo uno Vale, pilla piedras De paso ¿Dónde hay más? He visto cosas raras por ahí moverse Cuando he volado eso El... El boquete ese Que he hecho No había más No me fastidies Que he traído hasta aquí eso para nada A ver, ¿habrá por aquí por el suelo? Seguramente El caso es ¿dónde? No hay nadie, ¿no? ¿Gentuza a la vista? Creo que no A ver ¿Dónde han ido los...? Ostras, pensaba que era una persona esto O la leche Por aquí había... A ver, cerca de aquí había un campamento Que creo que nunca había visto ¿Dónde estaba? A ver si no me pierdo Vale, está aquí Está aquí Está aquí Mirad, aquí hay un campamento Me lo encontré por ahí Con maletas O sea que esto era gente Mira, vía ucinta aislante Y fijaos aquí Esto lo abrí Y mirad, ¿no? Esto yo lo hablo para el futuro, ¿no? Para cuando la gente vea los vídeos en YouTube Porque seguro que esto lo peta Y aquí tenemos flechas Flechitas Así que tengo flechas ya Aquí tengo 30, de hecho Mira, una... Guay, hay cadáveres y tal Muchas moscas Qué asco Y aquí les ha atacado algo Porque mirad Está todo rasgado en las tiendas de campaña Así que algo ha pasado Algo... Mira, hay otra cazuela Pero vamos Aquí ha pasado algo Muy gore Billetes Me los llevo total Para alimentarlas ¿Eso qué es? ¿Un cadáver? Oh, Dios mío Qué asco Para alimentar La hoguera Mira Venga, las voy a tope Vale Setas venenosas No, gracias Me voy de aquí Mira, mira, mira Un cervatillo Silencio, ¿eh? ¡No, no, no! Pero, hombre ¿Cómo me has detectado? Venga, ya ¿Qué tienes? ¿Ultrapoderes o qué? ¿Eres son Goku? A ver ¿Hay más troncos por ahí Por el suelo o no? ¿O solo he movido todo eso El carrito para nada? Estuve aquí talando Vale Pero... ¿Esto qué es? Nah Voy a tope de plantas Y no hay más troncos, ¿eh? Me la hiciste, güey O sea, el único que he visto rodando Se me hace muy extraño Pero parece que no Pues nada Voy a seguir Construyendo todo eso Hay que hacer los huertos Los huertos Eh... ¡Mira! Ah, no Joder Digo, el tronco, no Es el carrito Pues nada Pensaba que había tirado más Pero parece que no O eso han desaparecido Que también puede ser, ¿eh? A ver Si paso por aquí ¡Eh! Ha caído otra vez Ha caído algo En mi trampa ¡Otro conejo, tío! Creo que me puedo hacer ya con este A ver Vale Voy a resetear esto Creo que me puedo hacer ya Cositas Me molaría bastante A ver Lo siento Me molaría hacerme una Una bota de estas ¿Una bota se dice? ¿O... Si no? A ver, ¿cómo se hacía esa... Esa historia? Era... Combinar Ahí pone Botas de piel de conejo Anda Eso también Pero es que no tengo frío Ahora mismo Bolsa de piedras No Eh... Throck No, 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 no ¿Dónde está entonces? Aquí, aquí Water skin Dos deer Ah, no Tiene que ser con piel de ciervo No Pues bueno Me puedo hacer las botas Uy, se me ha quemado aquí la carne Ay, qué mal Alimenta menos Pues nada A ver si puedo beber agua Terminé de hacerme también este El bebedero Vale Lo que voy a hacer es Entrar aquí Y hacerme ya Una cama En condiciones Va a cogerme esto Y venga Y la completo Ya está Ya tengo cama Perfecto Ya puedo dormir A ver Tampoco tiene pintas De ser del todo cómodas Lo que pasa Que prefiero dormir Sobre pieles Que sobre la madera ¿Sabes? Dura Bueno Vamos a seguir construyendo eso Voy a hacer una tirolina Que conecte desde ahí Desde la plataforma Hasta la casa En la casa En la casa haré una plataforma Más pequeña Y ya está Así que Buenos proyectos El carrito Lo he dejado ahí Vale Ha caído otro No, un lagarto Vale Luego te cojo Tu comida A full Nos vamos por aquí No, he bajado En otra piedra Vale A ver Salta Salto porque si no Se le cae Se me caen aquí los troncos ¿Esto qué es? Nada El simbolito de la casa ¿No? Vale Hice aquí Para trabajar de noche Está aquí Vamos para allá ¿Cuántos quedan? A ver Salta Quedan 14 troncos Vale Creo que los tengo Buah El sol ya está ahí Buah Pues en poco tiempo Ya se va Va a anochecer Venga Señor Vámonos Los troncos Y yo Somos uno No Y veis Como se me caen aquí Soy imbécil No los puedo llevar ahí Sobre el agua No Se me caen Vale Venga Que me quedan 10 Vamos Antes de que se haga de noche Corre 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 Aprovechando la luz del día Vale No hay nadie así sospechoso Aquí no está la comida Eh ¿Habéis visto eso tío? What? El pájaro loco Ojo Esta isla Da miedo No lo sé De noche Esto es ya Vamos La fiesta parda Esta Me faltan 8 ¿Los tengo o no los tengo? No sé Pero corre tío Mira Esto antes de agua Aquí el sol Ya no lo va Está toda la sombra Ya Corre 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 Venga 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 Me parece que no me llega Voy a tener que talar por ahí Algún tronco más No tío Me hacen falta dos troncos más Quita 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 Vamos No se me ha caído uno Corre Solta Y lo pones Vale Me ha aprovechado de la plataforma Que ya está hecha Porque ya tiene la cuerda ¿Eso qué es? Vale Son ganchos A veces pienso que los pájaros son personas Pero no Es que los veo ahí como Si fuesen Personas corriendo Y no No Me hacen falta dos troncos Dos Maldita sea Y estoy cansado Me gustaría terminarla ya Vamos Me faltan dos troncos ¿En serio? ¿Ready nica? Vale Voy a pillar ya el hacha A ver Píllalo A ver Que descanse un poco Porque estoy cansado Como venga ahora mismo De visita alguien Me da un chungo Voy a talar de aquí cerca Este de aquí mismo A ver Es que no me gusta talar estos de aquí Porque Este mismo Espero que me dé troncos Y no palitos Porque si son así muy estrechos Te pueden dar palitos Este creo que me da troncos A ver cuántos da A ver Dime que sí Y Vale Me da troncos Justo dos No, cuatro Bueno Sobran dos Mejor que sobren Para la primera huerta Es verdad Para la huerta Creo que son Aquí está el otro Y Coge palitos El suelo Vale, pues sí que voy a poder Terminar ya La base esa La plataforma Qué chula Es un triángulo Illuminati Ahí está Completada Vale Pues un buen día Sí Se me ha pasado entero Pero al final he hecho todo esto No está nada mal Creo que eran 41 troncos En total O más Míralo Tenemos aquí esto Entonces haré aquí Una tirolina Haré otra ahí Una plataforma pequeña Y ya está O de hecho podría aprovechar esa No, no, no Así para subir Igual hago ahí también Unas escaleras En la plataforma pequeña Ya veré Pero esto está bastante bien ¿Ves? Me he aprovechado de esto Aquí me dan cositas Monedas en este caso Y aquí haré los huertos Y todo eso Pero ahora no se ve un pimiento Pondré luces y todo eso Igual una chimenea Ya veremos Pero de momento Yo creo que Voy a cortar el vídeo por aquí No sea que me pase Como el otro día Porque ya es de noche Así que nada Me voy con este chapuzón ¡Vamos! Salto y... Ahora me mato ¡Vamos! 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 CC por Antarctica Films Argentina